Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video. Hoy en este video hablaremos de una jugadora de la Liga MX Femenil. Sí, como vieron el título. Hoy en este video hablaremos de una jugadora de la Liga MX Femenil. Sí, como vieron el título, hablaremos de Celeste Espino, la actual guardameta de Chivas Femenil. Así que prepárense, porque en este video les voy a contar todo lo que he logrado averiguar de esta grandiosa guardameta. Así que vamos, let's go. Celeste Mariel Espino Mendoza. Este es el nombre completo de quien todos conocemos popularmente como Celeste Espino. Y bueno, esta joven mujer es de origen mexicano, ya que nació en Zapopan, Jalisco, México, el 9 de agosto del año 2003. Así que está bastante, bastante joven. Al día de hoy que he subido este video, ella actualmente tiene 19 años, como repito, bastante joven. Pero esto no le ha impedido ser una de las mejores porteras de la Liga MX Femenil y con gran proyección para México en general. Sí, recordando que tiene menos de 20 años. Y bueno, algo que le ayuda bastante a Celeste Espino en la portería es que es bastante alta. Ella mide un metro con 82 centímetros y pesa alrededor de 62 kilogramos. Como vengo y repito, eso le ayuda mucho en la portería, ese metro con 82 centímetros. Y hablando de Celeste Espino y Chivas Femenil, tengo que contar que ella debutó el 7 de septiembre del año 2020 ante Mazatlán. Y bueno, ella debutó como portero titular el 5 de febrero del año 2021 ante Pachuca. Así que básicamente podemos darnos cuenta que ella ha estado en Chivas Femenil desde el año 2020 hasta la fecha. Y ya hablando de selección mexicana, pues ella viene siendo parte desde el año 2019, cuando fue parte de la sub-17, luego sub-20 y en la actualidad que anda en esa ya casi en selección mayor, por así decirlo. Además de ello, hay que mencionar que ella es sub-campeona del Campeonato Femenino de la CONCACAF 2022 que se realizó en República Dominicana. Y bueno, hablando personalmente, ella fuera de las canchas es toda una influencer muy popular en redes sociales como lo es Instagram y TikTok. Por ejemplo, en Instagram tiene más de 171 mil seguidores y en TikTok más de 30 mil. Así que como vengo y repito, es bastante popular fuera de las canchas y muy querida, por cierto. Y también hay que mencionar que ella trabaja para las marcas, hace mención de diferentes productos y pues le pagan, ya que es bastante reconocida. Y yo sé que muchos, muchos estarán preguntando, ¿Será este espino? ¿Está guapa? ¿Es muy bonita? Sí, la verdad es muy bonita. ¿Será que tiene novio? Y pues, sinceramente, tal parece que Sereste Espino no tiene pareja, novio, novia, no tiene pareja en la actualidad. Así que está totalmente soltera, pero dudo que se fije en alguno de nosotros los mortales. Y bueno, les voy a dejar todas las redes sociales de ella acá abajo en la descripción del video para que ustedes la sigan y estén pendientes de todo lo que hace ella. Espero que les haya gustado este video y bueno, ¿qué más? Hasta la próxima.